Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Chile contacta a Venezuela por secuestro de exmilitar. El gobierno de Chile reconoció que está abierto a todas las hipótesis sobre secuestro de exmilitar venezolano en Santiago y confirmó que ha mantenido contactos con las autoridades venezolanas. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó en ruda de prensa que los contactos han sido tanto a nivel diplomático, a través del embajador chileno en Caracas, como a nivel policial, desde la Policía de Investigaciones de Chile, con la policía venezolana. Aquí hay muchas hipótesis. La hipótesis que importa es la que finalmente valide el Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación, subrayó el subsecretario tras participar en una reunión virtual. Según información difundida por la prensa local, la víctima es el exmilitar Ronald Ojeda Moreno, quien había sido secuestrado en la madrugada del miércoles en su casa de Santiago por un grupo de sujetos que se habrían hecho pasar por policía de chilenos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ...del régimen de Maduro. Analistas internacionales han señalado que de haber una operación de contrainteligencia en territorio chileno de un país vecino, significaría una violación a la soberanía nacional. Así lo indicaron el abogado y miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Prej, y el analista de la Universidad de Santiago, Samuel Fernández. Esto fue la intromisión de un país extranjero en nuestro territorio, uno espera ir al gobierno, en defensa de nuestra soberanía y defensa nacional, una acción absolutamente enérgica porque no se puede tolerar. Sería extremadamente grave porque se trata de una operación ilegal, absolutamente prohibida por el derecho internacional, y un acto muy inamistoso respecto de Chile. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, y el legislador de Renovación Nacional del mismo comité, pero del Senado, Francisco Chaguán, señalaron que tomarán acciones como, por ejemplo, citar autoridades y también enviar oficios que aclaren los hechos. Voy a pedir a la Comisión de Inteligencia de la Cámara que se cite a las autoridades, digamos, de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen, y también en la Comisión de Relaciones Exteriores, que se haga un análisis de lo que pasó hoy. Deslindar también todas y cada una de las responsabilidades, y en caso de ser efectivo, eso amerita un reclamo formal por parte de nuestra Cancillería y por parte del Gobierno de Chile. El abogado y exsecretario ejecutivo para la reforma de carabineros, Ronald Fondervet, lamentó que Chile no cuente con un sistema de inteligencia capaz de alertar estas amenazas internacionales, punto que compartió el experto en seguridad y coronel en retiro de carabineros, Pedro Valdivia, que señaló que de ser efectiva esta operación de inteligencia, demostraría que no somos capaces como país de detectar incursiones extranjeras. Lo que sí puedo afirmar es que Chile no cuenta con un sistema de inteligencia ni contrainteligencia robusto capaz de alertar estos riesgos y amenazas. Es urgente dotar a nuestras agencias de capacidades operativas, los cuales indudablemente se supone a esta altura deberían tener un catástrofe de todos los inmigrantes que tengan alguna relación o vinculación con las Fuerzas Armadas y particularmente en este caso los que correspondan a Venezuela. Desde el Ministerio Público confirmaron que las diligencias están siendo dirigidas por el fiscal y coordinadas por el equipo de crimen organizado y homicidios de la región metropolitana. Héctor Barros es el que está a cargo. Además, la Brigada de Investigación Policial Especial de la PDI está a cargo de las pesquisas que instruye el fiscal Barros. Sin embargo, desde el Ministerio Público informaron que esta causa fue declarada secreta, como decíamos, y con ello se prohíbe informar de todas las diligencias que se están desarrollando. En el edificio, como en la Embajada de Venezuela, evidentemente ha habido tensión en los perímetros, tanto por los equipos de inteligencia, por los analistas que están obviamente tratando de buscar alguna pista que pueda conducir. Y de hecho vamos a ir a Calle El Molino, en la Comuna de Independencia, donde está Cristian Borkosky, porque están llegando justamente los... Bueno, hay vecinos, hay opiniones, hay versiones de algunos vieron, algunos escucharon. ¿Qué pasa? Cristian Borkosky nos va a poner al día. Cristian, te escuchamos. Así es, Néstor, gusto de saludarte. Precisamente nos hemos trasladado acá a la Comuna de Independencia. Estamos acá en El Molino y te vamos a pasar a mostrar el escenario que está ocurriendo acá, donde ha sucedido todo lo que tú has relatado durante estos últimos minutos. El Molino 1755, un edificio de departamentos donde hay mucha expectación de parte de los vecinos. Temor, preocupación también hay que decirlo, nosotros lo estuvimos entrevistando hace pocos instantes y que tiene que ver entonces con el secuestro de este militar en retiro. Es un militar venezolano, Ronald Ojeada Moreno, que fue secuestrado este miércoles acá, en este sector, por falsos policías de civil que aparentemente vestían características similares a las de la PDI. Se hicieron pasar por estos funcionarios a través de extranjería, así se hacían llamar, y entraron vulnerando la seguridad de este edificio que, como puedes ver, es bastante compleja. Tiene cámaras de seguridad, tiene retención de las personas que ingresan y no son conocidas. Y, bueno, bajo este contexto, eso les preocupa a los vecinos. Nosotros estuvimos hablando hace breves instantes con ellos, con los que salían. Como pueden darse ustedes cuenta, a esta hora toda la gente va saliendo hacia sus trabajos. Y precisamente a ellos hace algunos instantes entrevistamos y esto fue lo que nos señalaron de esta situación. Es consternante lo que pasó, pero imagínate. Obviamente, si esa gente está ahí, ellos tienen que estar pendientes de quién entra y quién sale. Es que era un exmilitar y no recuerdo su cara. No, pues complicadísimo. O sea, estamos en un momento viviendo... Yo llevo 11 años en Chile y nunca había vivido cosas así. O sea, este país era súper tranquilo y estaba preocupante. Yo estaba trabajando, pero fue en este edificio. No, era un exmilitar venezolano. Si hubiera habido más seguridad, no hubiera expulsado esto. Si sucedió eso con una persona que es venezolana, tiene problemas en Venezuela, entonces es que no podemos esperar todos los venezolanos que estamos aquí. Esos son los vecinos y los residentes de este edificio que está a mi espalda que sí pueden hablar. Porque según nosotros logramos captar, tras consultas que le hicimos a los mismos conserjes, a las personas del aseo de este edificio, ellos no tienen permiso para poder emitir ningún tipo de declaración frente a lo ocurrido. Y esto por instrucciones del Ministerio Público, de las policías. Nos dicen ellos que es porque esto está en una investigación. Recordemos que la Fiscalía abrió una investigación sobre este caso, pero esta permanece, digamos, bajo secreto. Así que no se puede emitir de parte de ellos. Lo que sí, hay abundantes cámaras de vigilancia que, por cierto, hablan del material audiovisual que pudo haber sido grabado por estos dispositivos para ver quiénes son y cuántas personas entonces finalmente ingresan para cometer este hecho acá en la Comuna de Independencia, Néstor. Claro, vamos a quedar atentos, Cristian, porque ayer también cuando se encuentra este auto era confuso. Los primeros reportes era que podría haber participado en un asalto, en un atraco, y después se fueron uniendo los cabos respecto a este vehículo que aparece con chaquetas, cascos balísticos no comprados por AliExpress. No, no, no. Son cascos de verdad, chaquetas, chalecos antibalas de verdad, y los parches aparentemente fueron hechos donde en general en la institución mandan hacer los parches. Quedamos atentos, Cristian, si hay novedades, usted nos interrumpe. Líneas abiertas con ustedes, buenos días. Víctor, ¿a qué hora se produjo este secuestro? A las 4 de la mañana con 36 minutos según las cámaras. ¿A qué hora se...? Termina, digamos. De ayer. Fue antes que ingresan, claro. De ayer miércoles. ¿A qué hora se activaron los servicios chilenos? 5 y media de la mañana cuando la esposa, la pareja de este oficial del ejército venezolano da cuenta a carabineros. Se acerca a una comisaría, en esa comisaría cuenta los hechos, y de la comisaría la acompañan al edificio, y otra patrulla va al cuartel Borgoño a preguntar si había un, en dependencia de la PDI, había algún operativo que esté relacionado a esto, y es en ese momento en que la PDI dice no. ¿Y en qué momento se activa el sistema chileno de inteligencia, de seguridad? Lo que nosotros sabemos ya a las 7 de la mañana empezaron los llamados telefónicos que fueron incesantes entre las cúpulas. Esto no lo manejaban. De hecho, un dato, en el sistema interno de carabineros, el parte recién está disponible a las 3 de la tarde con 0,3 minutos. Nosotros, o sea, cuando Vivo ya había informado esto, se hace disponible y ahí cualquier carabineros lo podía haber leído. ¿Y se activó efectivamente todo o no? Lo que nosotros sabemos, sí. ¿La contrainteligencia chilena se sabe en qué momento supo de esto? No, eso no podría... Bueno, yo tengo información. De que la ANI no le estaba compartiendo información en horas de la tarde a la contrainteligencia chilena. La ANI que responde al gobierno, ¿no es cierto? Sí, eso sería muy grave porque se necesita establecer por... En segundo lugar, hay un sistema en Chile de emergencia preparado para este tipo de situaciones. Pongo un ejemplo que podría haber ocurrido en otro país. Bloquear las carreteras de salida de Santiago, empezar la revisión de todo, etcétera, etcétera. ¿Existe un sistema porque nada de eso se hizo? No. ¿Por qué? ¿Porque no existe o porque no se tomó la decisión o porque ya era tarde? Yo creo que no existe algo de esa naturaleza, Tomás. No lo he escuchado nunca. ¿Cómo es posible que llegaran personas que dicen ser funcionarios de la PDI con acento extranjero? Con ese desparpajo. O sea, no hay funcionarios de la PDI que hablen como personas caribeñas, digamos. No. No existe. ¿Qué es eso? Extraño. Se lo llevaron con ropa interior, ¿no? Claro, con la ropa que estaba en ese momento. No se robaron nada. Entiendo que se llevan su teléfono, pero no sacan mayores objetos de... Hay algunos rumores que dicen que ya estaría en Venezuela, ¿no? A ver, lo que pasa es que las versiones que llegan respecto a eso vienen de Venezuela, donde se establece que, a juicio de los medios venezolanos, que el teniente ya estaría en territorio y que hoy día incluso podría ser presentado por el gobierno venezolano. Eso no nos consta, no nos consta si salió. Lo que sí sabemos es que está desaparecido y que la policía lo está buscando. Ahora, hay dos posibilidades. O tres, pero no hay muchas. Que sea crimen organizado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.